Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que los subsidios sean asignados a quienes más lo necesitan. Por eso el afán de los bumangueses para lograr el puntaje que permita esos beneficios. Ha sido difícil por lo que ha venido casi un año completo sacándolo del SIDBEN y la semana pasada me hicieron la encuesta y verifiqué el día de ayer y me salió en C3, muy buena, por ahí trato nueve. Vengo a hacer un cambio de numeración de grado. ¿Y eso por qué? ¿Muy alto? Sí, me salió muy alto. Entonces yo vivo en una zona vulnerable y para afilarme una especie tengo que hacer un pago. Entonces me dijeron que tenía que venir para si podía hacer el cambio de grado, que me bajen un poquito. Yo estoy en el extranjero y vengo a ver qué hago. Hicieron un puntaje demasiado alto, increíble, estamos en nivel 1 y ahorita estamos en nivel 3-11. Imagínese usted, 3-11, entonces necesitamos que nos colabore el gobierno. Con la actualización se puede determinar si una persona aplica o no para programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, entre otros. Uno más que todo para uno ir al médico y pronto a veces cualquier ayuda que le ofrece el gobierno. Bueno, si ven por lo que ya definicía uno mucho, mucho de pago y de todo, porque uno de unas necesidades tan grandes que uno vive, mejor dicho, y tan caro que está todo el mercado y todo, para uno estar pagando médico, muchas necesidades. Bueno, llegué temprano esta mañana y ya salí de allá de los funcionarios. ¿Ha sido difícil de pronto o fue difícil? Bueno, esta semana ya ha bajado un poco la dificultad. Era que la semana pasada con las ARS que informaron que hasta el 5 de marzo había plazo. La actualización es el primer paso para poder acceder a los programas sociales que utilizan el CISBEN como requisitos para otorgar beneficios. Para solicitar la encuesta CISBEN 4 es necesario acercarse a las oficinas locales del municipio en el que vive.